WTF en metalovisión En el primer WTF de esta sexta temporada querría preguntarte lo siguiente Querido amigo o amiga metalera ¿Tienes algún tatuaje en ese cuerpo esculpido por Thor que sea puramente metalero? Que siempre pongo un ejemplo pero veréis No voy a deciros donde tengo el tatuaje ya que seguro que Youtube me censuraría que me encantaría que me enseñaras ese tatuaje metalero que tienes en tu piel con una fotito en nuestras redes sociales Facebook, Youtube, Twitter, Google+, bajo el hashtag tatuajemetalero y las pondremos en nuestras redes sociales nos etiquetáis, etc. Por cierto, ¿veis esta camiseta? Está de puta madre, eh Bueno, nos las hemos currado aquí el equipo de metalovisión que es una edición limitada por nuestra sexta temporada que la puedes conseguir a través de nuestra web metalovisión.tv en la sección de tienda ahí lo estaréis disponibles Ah, sí, 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 sí ¿Qué cabeza tengo? Vale, ves mi cara, ¿no? ves mi cara Vale Dame un clic bien fuerte me das un clic ahí bien fuerte en la cara ¡Zas! ¿Sabes? Toma, vale ¡Zas! En toda la cara y ahí descubriréis una cosilla nueva y ya está Poco más Nos vemos el domingo con Bloggers y el lunes, como siempre aquí en metalovisión.tv ¡Todo la cara! 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 ¡Todo la cara!